Tengo fe Tengo fe Esperando mi milagro estoy Tengo fe Y quiero agradarte hoy Dios del universo Solo en ti esperaré Y aunque pase mucho tiempo Ni un segundo dudaré ¿Sabes qué? Tengo fe Sí, Señor Tengo fe Esperando mi milagro estoy Tengo fe Y quiero agradarte Hoy Yo siento que Y tomas mi mano Hoy Contra viento y marea El mar yo cruzaré ¿Sabes qué? Tengo fe Tengo fe Sí, Señor Esperando mi milagro estoy Hoy Tengo fe Tengo fe Quiero agradarte Y quiero agradarte Hoy Tengo fe Tengo fe Y Tengo fe Y Tengo fe Y Solo en ti Solo en ti Mi Señor Esperando mi milagro estoy No me muevo de aquí Tengo fe Tengo fe Tengo fe Tengo fe Tengo fe Tengo fe Solo en ti Mi Señor Esperando mi milagro estoy No me muevo de aquí Yo tengo fe Tengo fe Ay, 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 ay Y quiero agradarte Hoy Un gemel Un gemel Un gemel Un gemel Un gemel Que yo pueda ver Lo que estás haciendo en mí Un gemel Un gemel Un gemel Un gemel Un gemel Un gemel Que yo pueda ver Que yo pueda ver Lo que estás haciendo en mí Mi corazón Anhela Tu presencia Y mi alma Desea Tu altar Yo solo quiero Recibir Un toque tuyo Si Señor Y que tu unción Y que tu unción Me pueda transformar Un gemel Señor Un gemel Que yo pueda ver Lo que estás haciendo en mí Un gemel Un gemel Un gemel Un gemel Un gemel Que yo pueda ver Lo que estás haciendo en mí Un gemel Mi corazón Anhela Anhela Tu presencia Y mi alma Y mi alma Desea Tu altar Yo solo quiero Solo quiero Recibir Un toque tuyo Y que tu unción Y que tu unción Me pueda transformar Me pueda transformar Lo que estás haciendo en mí Un gemel Un gemel Un gemel Que yo pueda ver Que yo pueda ver Lo que estás haciendo en mí Un gemel Un gemel Señor Un gemel Que yo pueda ver Que yo pueda ver Lo que estás haciendo en mí Uh-uh-uh-uh-uh-uh Un gemel Un gemel Un gemel Que yo pueda ver Que yo pueda ver Que yo pueda ver Lo que estás haciendo en mi Cada día quiero verlo Que yo pueda ver Lo que estás haciendo en mi Dentro de mí Que yo pueda ver Lo que estás haciendo En mí Sí, señor Vámonos, vámonos Corre, vámonos, alza Alza De que te venguen, corre Anoche Llegaste tarde Cuando todos dormían Mientras tanto yo te esperaba Y pedí al Señor Protegiera tu vida Anoche Llegaste tarde Cuando todos dormían Mientras tanto yo te esperaba Y pedí al Señor Protegiera tu vida Hijo mío, hay peligro en las calles Y es posible que el instinto te falle Alguna fechoría alguien cometerá Como siempre un inocente morirá Dime qué tengo que hacer Para poder retenerte De manera que no salgas a escondidas Sé que te puedo entender Por tu camino pasé Por tu camino pasé Y en peligro se encuentra tu vida Dime qué quieres de mí No quiero verte sufrir Cuando estés solo Y no encuentres salidas Recuerda por tu amor Recuerda por tu amor Cuánto te ama el Señor Aquí te espera siempre Por tu camino pasé Tu familia Oye, qué te ha pasado No te salen palabras Y cuando llega la noche Te vas sin decirnos nada Hijo mío, hay peligro en las calles Y es posible que el instinto te falle Alguna fechoría alguien cometerá Como siempre un inocente morirá Dime qué tengo que hacer Para poder retenerte De manera que no salgas a escondidas Sé que te puedo entender Por tu camino pasé Y en peligro se encuentra tu vida Dime qué quieres de mí No quiero verte sufrir Cuando estés solo Y no encuentres salidas Recuerda por favor Cuánto te ama el Señor Aquí te espera siempre Tu familia Dime qué tengo que hacer Para poder retenerte De manera que no salgas a escondidas Sé que te puedo entender Por tu camino pasé Y en peligro se encuentra tu vida Dime qué quieres de mí No quiero verte sufrir Cuando estés solo Y no encuentres salidas Recuerda por favor Cuánto te ama el Señor Aquí te espera siempre Tu familia No lo haré No lo haré Si te espera siempre No lo haré No lo haré No lo haré No lo haré ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un siervo quebrado por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un pájaro herido, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Si no fuera por tu gracia y por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un pájaro herido, sería como un pájaro herido, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Gracias Señor. Me puedo seguir, sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar, tu rostro se lo, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar, tu rostro Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede sentir tu gran amor, tú estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu hermosura, tú estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu hermosura, tú estás aquí. 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 Hay uno que me ha dicho te amo de verdad Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz Yo tengo un nuevo amor jamás imaginé poder hallar Aquel que le dio a mi vida una razón para amar Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz Siento que tengo ganas de volar al firmamento Gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo Y ya encontré mi dulce amor Jesús es toda mi verdad Y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final Que ahora yo tengo un nuevo amor El corazón me late, el corazón me late sin pagar Lo que me ha dicho hay uno que me ha dicho Te amo de verdad Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz Y yo tengo un nuevo amor Jamás imaginé jamás imaginé poder hallar Aquel que le dio, aquel que le dio a mi vida Una razón para amar Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz Amor señor Su voz dulcísima en respuesta cuando llamo Sus ojos tiernos hasta el toque de sus manos Por siempre suyo, por siempre suyo Por siempre suyo, por siempre suyo quiero ser Jesús es toda mi verdad Y nunca yo me cansaré No, de repetir hasta el final Que ahora yo Tengo un nuevo amor Amor, amor, amor Y el corazón me late sin parar Hay uno que me ha dicho Te amo de verdad Jesús mi amor Y más que amor mi dulce paz Y yo Tengo un nuevo amor Amor, amor, amor Y jamás imaginé poder hallar Aquel que le dio Y aquel que le dio a mi vida Un corazón para amar Jesús mi amor Y más que amor mi dulce paz Amor, amor, amor Gracias quiero darte Por lo grande de tu amor Gracias quiero darte Bondadoso y buen Jesús Gracias quiero darte Por lo grande de tu amor Gracias quiero darte Bondadoso y buen Jesús Tanto tiempo busqué Y al fin te encontré No quiero más nada Solo conocerte más Tanto tiempo busqué Y al fin te encontré No quiero más nada Solo conocerte más Solo conocerte más Solo conocerte Gracias quiero darte Por lo grande de tu amor Gracias quiero darte Bondadoso y buen Jesús Tanto tiempo busqué Tanto tiempo busqué Y al fin te encontré No quiero más nada Solo conocerte más Solo conocerte más Solo conocerte más Y al fin te encontré No quiero más nada Solo conocerte más Solo conocerte más Solo conocerte Tanto tiempo busqué Y al fin te encontré No quiero más nada Solo conocerte más Solo conocerte más Solo conocerte más Solo conocerte más Gracias por ver el video. 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 Sumerjame 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 No 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 Y No 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 de tu luz, mi corazón se ha acostumbrado a vivir, no puedo ver tu bendición en mi existir, tengo razones para vivir, tengo canciones para escribir, tengo una voz y un corazón, tengo un camino para seguir, tengo un amor para compartir, tengo una voz y un corazón, tengo una voz y un corazón, no puedo ver tu amor, de tu ternura y comprensión, de tu cuidado y tu calor, La mañana puedo ver, me respiro y miro al sol, tu alma me se siente fiel Mi corazón se ha acostumbrado a así vivir, ojalá poder, tu bendición de existir Tengo razones para vivir, tengo canciones para escribir Tengo una voz y un corazón, y no me faltarás de yo Tengo un camino para seguir, tengo un amor para combatir Tengo una voz y un corazón, y no la vida y tengo el sol Tengo razones para vivir, tengo canciones para escribir Tengo una voz y un corazón, y no me faltarás de yo Tengo un camino para seguir, tengo un amor para combatir Tengo una voz y un corazón Tengo razones para vivir, tengo canciones para escribir Tengo una voz y un corazón, y no me faltarás de yo Tengo un camino para seguir, tengo un amor para combatir Tengo una voz y un corazón, y no la vida y tengo el sol Tengo razones para vivir, tengo canciones para escribir Tengo una voz y un corazón, y no la vida y tengo el sol Tengo una voz y un corazón, y no la vida y tengo el sol Tengo una voz y un corazón, y no la vida y tengo el sol Tengo un corazón, y no la vida y tengo el sol No me puedo imaginar mi vida sin ti No me puedo imaginar mis horas Sin tu silueta en mi memoria Has vuelto parte de mi historia No me puedo imaginar los años Que vendrán No nos puedo imaginar Si tú no estás Sin tu mirada y tu sonrisa Mi vida no sería la misma Contigo me siento que puedo llegar Tan alto y tan lejos como su ver más Contigo yo me siento como un héroe Tu amor es mi energía, mi motor Y mi mayor hazaña es conquistarte Darte a ti, mi amor, por siempre Y proteger tu corazón Contigo yo me siento como un héroe Tu amor es mi energía, mi motor Y mi mayor hazaña es conquistarte Darte a ti, mi amor, por siempre Y proteger tu corazón No me puedo imaginar mi vida Sí, 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 no me puedo imaginar Mis horas Sin tu silueta en mi memoria Te has vuelto parte de mi historia No me puedo imaginar Los años Los años que vendrán No los puedo imaginar No los puedo imaginar Si tú no estás Sin tu mirada Sin tu mirada y tu sonrisa Mi vida no sería la misma Contigo me siento que puedo llegar Tan alto y tan lejos como su ver más Contigo yo me siento como un héroe Tu amor es mi energía, mi motor Y mi mayor hazaña es conquistarte Darte a ti, mi amor, por siempre Y proteger tu corazón Contigo yo me siento como un héroe Tu amor es mi energía, mi motor Y mi mayor hazaña es conquistarte Darte a ti, mi amor, por siempre Y proteger tu corazón Y contigo yo me siento como un héroe Y contigo yo me siento como un héroe Y contigo yo me siento como un héroe Un hombre corre sin parar Escondiéndose del sol El calor lastima sus heridas Viendo la sangre correr Ya cayó su batallón De los sobrevivientes solo queda él No pierde su entusiasmo Ve la lluvia caer Levanta al cielo sus brazos Y grita, lucharé Lucharé Soy un soldado de guerra No temo a la muerte, no Luchar por ti es mi meta Mi gran fortaleza Te amo Señor Soy un soldado de guerra No temo a la muerte, no Luchar por ti es mi meta Mi gran fortaleza Te amo Señor Levantos una vez más A la guerra camino Gritando Dios contigo Venceré Y Señor se fue al David Con la armadura del Señor Y en mover montañas Nunca vaciló Le dio la mano al caído Levantó su batallón Confiando en Jesucristo Nuevamente grito Nuevamente grito Soy un soldado de guerra Soy un soldado de guerra No temo a la muerte, no Luchar por ti es mi meta Mi gran fortaleza Mi gran fortaleza Mi gran fortaleza Te amo Señor Soy un soldado de guerra No temo a la muerte, no Luchar por ti es mi meta Mi gran fortaleza Te amo Señor Tú eres mi fortaleza Mi refugio Señor Mi refugio Señor Tú eres mi fortaleza Mi refugio Señor Soy un soldado de guerra No temo a la muerte, no Luchar por ti es mi meta Mi gran fortaleza Mi gran fortaleza Mi gran fortaleza Te amo Señor Soy un soldado de guerra No temo a la muerte, no Luchar por ti es mi meta Mi gran fortaleza Te amo Señor Te amo Señor Te amo Señor Oh si Te amo Señor Te amo Señor Ohjr Oh 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 Gracias. No existe palabra en el mundo con las que yo pueda expresar la inmensa gratitud y que siento tan solo al cantar. Naraida, la gente le canta a la vida y entonan canciones de amor y yo quiero agradecer por el canto de mi voz. Y elevo mi canción como un ave que puede volar y tan lejos hasta llegar al altar de mi Dios. Y yo sé que hasta el final Dios será mi razón de cantar, pues mi voz es talento que Dios me ha querido entregar. Y yo quiero agradecer por el canto de mi voz. Y cantando voy con mi guitarra y aquel que me quiera escuchar tendrá que saber que a Jesús a mí me gusta cantar. Para ti Señor. Y elevo mi canción como un ave que puede volar y tan lejos hasta llegar al altar de mi Dios. Y yo sé que hasta el final Dios será mi razón de cantar, pues mi voz es talento que Dios me ha querido entregar. No existe palabra en el mundo con las que yo pueda expresar la inmensa gratitud. Y que siento tan solo al cantar. Y cantando voy con mi guitarra y aquel que me quiera escuchar tendrá que saber. Oye y por ahí si me invitan a cantar siempre tendrán que saber que a Jesús solo quiero cantar. Cantar como un ave que puede volar y volar y tan lejos hasta llegar al altar de mi Dios. Yo sé que hasta el final Dios será mi razón de cantar y cantar. Pues mi voz es talento que Dios será mi razón de cantar. Pues mi voz es talento que Dios me ha querido entregar. Y yo elevó mi canción como un ave como un ave que puede volar y volar y tan lejos hasta llegar al altar de mi Dios. Yo sé que hasta el final Dios será mi razón de cantar. Yo sé que hasta el final Dios será mi razón de cantar. La 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 Gracias por ver el video. Y llenarte de alegría en tu jardín, quiero estar tan cerca que te pueda respirar, y un solo latido pueda yo escuchar. Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar, y que tu pureza pueda yo invitar. Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo. Quiero navegar el mar de tu mirada, y saber que no habrá nada que me aparte de ir. Quiero caminar siguiéndote los pasos, y aprender en tu regazo, lo que esperas de mí. Quiero estar tan cerca que te pueda respirar, y un solo latido pueda yo escuchar. Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar, y que tu pureza pueda yo invitar. Quiero estar tan cerca que te pueda respirar, y un solo latido pueda yo escuchar. Quiero estar tan cerca que te pueda respirar, y un solo latido pueda yo escuchar. Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar. Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar, y un solo latido pueda yo escuchar. Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar, y que tu pureza pueda yo invitar. Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo. 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 Audio Jungle 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.